Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie, es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste a vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias Capitán. Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Este es el fracaso de Messi y sus amigos En la final no parece nunca Eso es el mejor jugador del mundo Con el balón es por Messi, Messi hay 20 metros con todos los argentinos, de verdad es que no ha sido fácil No me voy a decir que es para los niños del mundo La divaría Que es el mensaje que me ha sido fácil Y el asunto es que me ha sido fácil La verdad es que no hay lugar a ser tan grande que Dios te bendiga Y el asunto es que no ha sido fácil Y la verdad es que no ha sido fácil Y el asunto es que no ha sido fácil Y el asunto es que no ha sido fácil Y el asunto es que no ha sido fácil Esperando por ti No sé Que puede más Yo no se que estuvo mal Y la luz me sigo en tu camino Al descubrir, entendí el infinito entre los dos Sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a la tierra, el mundo en todo el tiempo Yo quiero verte y salir, en el mundo tengo al fin Y la luz me sigo en tu camino Al descubrir, me has terminado en tu lugar Yo no quiero ir a la tierra, el mundo en todo el tiempo Yo no quiero ir a la tierra, solo en tu espacio No se paga como voy a hacer Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte salir No se paga como voy a hacer No ves que estoy, estoy aquí Y tanto a toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Siempre esperando por tu sol Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír No se paga como voy a hacer No ves que estoy, estoy aquí Y tanto a toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me creo yo Noches ¡No! No society Estamos campeones del mundo Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Treinta y seis años Treinta y seis años Tuvimos de esperar Para que el fútbol tenemosannerías tan grandes Y no sabes точно hopefulmente ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina.